Rolando Romero, de 26 años, prometió aplastar al campeón mundial Gergonta Davis cuando se enfrenta en el 5 de diciembre en el Staples Center de Los Ángeles, California. Los dos acalorados rivales chocarán en el evento principal de una tarjeta de Showtime en pay-per-view. Romero, con récord invicto de 14 triunfos y 12 knockouts, peleó por última vez en julio, cuando golpeó y detuvo al veterano Anthony Jigit en 7 asaltos. Davis, con balance invicto de 25 victorias y 24 knockouts, también de 26 años, subió al ring un mes antes cuando escaló al peso Welter Jr. y detuvo al entonces invicto Mario Barrios en el undécimo asalto. Ambos boxeadores son compañeros de establo, promovidos por Mayweather Promotions, pero han desarrollado una profunda rivalidad desde el año pasado. Romero ha dirigido la mayor parte de los retos casi a diario, disparándole a Davis en las redes sociales. Ambos luchadores predicen un brutal final por knockout. Romero confía en que, a pesar de que Davis tiene más experiencia, caerá duro en la pelea. Siente que su ventaja de tamaño y su propio poder de golpeo lo impulsarán a una victoria que definirá su carrera. Davis se irá noqueado y quien crea lo contrario puede irse a la chingada, dijo Romero a TMC Sports. Lo mejor de Davis es que es un golpeador y yo soy un golpeador más fuerte y una persona más grande. Pregúntale a cualquiera que nos conozca a los dos. Te lo dirán directamente. Voy a dejarlo fuera del combate. Lo haré en un asalto, manifestó el Rolly Romero. Davis, por su parte, no ha dedicado mucho tiempo a responderle directamente cada ataque a Romero. Sin embargo, ya dejó claro que está preparado para superar a cualquier oponente que tenga de frente. Gerbonta ha ganado sus últimos 16 enfrentamientos por la vía del knockout. Ante rivales de la talla de Leo Santa Cruz, Yurioskis Gamboa, Jesús Cuellar, José Pedraza y más recientemente ante Mario Barrios. Contra Romero, el apodado Tank, querrá extender su racha de knockouts y dar un golpe de autoridad ante un rival de menos experiencia pese a sus interesantes cualidades.